A simple vista parece que estos cachorros están jugando, pero en realidad están siendo preparados para convertirse en perros policía. Y es que desde que nacen ya se empieza a trabajar con ellos. Bueno, realmente el adiestramiento, no como la gente lo conoce, que es enseñarle cosas, pero empieza desde los 15 días. Cuando ya abren los ojos y ya escuchan, ya oyen, pues se trata de empezar ya a estimularles con sonidos, con ruidos, que se vayan habituando a todo tipo de ruido o situaciones que luego no le tengan miedo ni inseguridad. Una de las cosas que hacemos con ellos ahora es fomentarles y potenciarles el instinto de caza. Un instinto que tienen natural dentro, que en esta fase hasta las 16 semanas, que es la ventana de la socialización, pues se les puede potenciar para que vaya en aumento. Y menudo instinto tienen. Pensando que esa vieja camiseta es la presa, todos van a por ella. Oye, y que no la sueltan, ¿eh? Esto es lo que viene a ser un fuerte instinto de presa y de caza que tienen los perros, que es, digamos, el motor que luego vamos a utilizar con ellos para enseñarlos, para que hagan las asociaciones y vayamos adiestrándolos en las especialidades que los utilizamos. Con tan solo 11 semanas, estos cachorros aún no saben que llegarán a tener una función importantísima en muchas operaciones policiales. Y es que ahora ellos aprenden mediante el juego. Es fundamental, es fundamental. El juego, de hecho, conduce al vínculo. El interactuar contigo, el que perro vea jugando conmigo, es más divertido que jugar solo. Al margen ya de también lo que es el establecer una buena relación entre guía y perro de convivencia. Que él entienda que tú eres el guía, tú eres el que lleva la iniciativa en todo y él tiene que ser un seguidor de ti. ¿Cuál será el destino de estos perros? La mayoría serán para drogas y explosivos, que son las dos especialidades más extendidas dentro de todas las unidades de España de guías caninos. Pero bueno, también hay otras especialidades, rescate, restos biológicos, búsqueda de acelerantes del fuego, para incentivos intencionados. En estos ejercicios los cachorros aprenden sin darse cuenta a sentarse, a tumbarse, a girar y todo gracias a los movimientos de la mano de su guía. Bueno, y también gracias a algo de recompensa. Mediante la comida, enseñándonos la mano, les vamos llevando a las posiciones y a los movimientos que de mayores vamos a exigirles, digamos, en no obediencia. Él ahora no sabe que se estaba sentando ni tumbando, pero realmente se está sentando y tumbando. Él va adquiriendo una memoria muscular de qué partes de mi cuerpo tienen que intervenir y qué posiciones me conducen al éxito. Porque él cuando se sienta, abro la mano y le aparece comida. ¡Ataque! De aquí a un periodo de un año y medio, más o menos, que es el tiempo que estamos adiestrándolos, pues tendrá que acabar haciendo todo lo que habéis visto en la adulta, estos cachorritos. A partir del año y medio luego hay mucho trabajo por delante, porque luego hay mucho que limar, mucho que perfeccionar. El adiestramiento dura toda la vida del perro. Todos los días hay que entrenar con ellos hasta que llegamos al resultado final, que es lo que habéis visto.